Pero antes voy a saludar a Carlos Cuesta, que lleva unos minutos. Carlos Cuesta, director adjunto del Grupo Libertad Digital. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Pues mira, yo aquí muy bien acompañado y sobre todo tengo a mi derecha Daniel Portero y bueno, como llevas ahí tres o cuatro minutos en la trastienda, pues ya habrás escuchado. Bueno, en fin, pues súmate un poco al hilo argumental que teníamos. La teoría de Daniel, que yo comparto y creo que compartimos mucho, no da falta que seamos muy listos, es que todo esto es un gran teatro y toda esta escenificación la tenía impactada el figura y el cabecilla de los etarras. ¿Tú qué impresión tienes, Carlos? Bueno, férate, vamos, totalmente de acuerdo en la parte final de este teatro, pero es que si nos vamos al inicio de esta obra teatral, posiblemente es más dolorosa o es más dura de explicar a la audiencia, porque realmente es que lleva pactado desde el año 99, año 2000, cuando se empezó a negociar por parte de, y siempre decimos José Luis Rodríguez Zapatero, que es verdad que es la persona que dio el acelerón a todas las negociaciones para convertir la gobernabilidad de España en una gobernabilidad contra España y sin la derecha, con los famosos tripartitos, de forma que se pactaba que un Bildu, que no existía en aquella época y por lo tanto había que meterlo, por eso se hizo lo que se hizo, y se pasó de ETA a Bildu. Que un Bildu metido en las instituciones nacionales y vascas pudiera desde el País Vasco arrinconar a PNV, que PNV no pudiera pactar para dar apoyos en toda España al Partido Popular, de forma que el único apoyo posible fuese el de Bildu a la izquierda. Y en Cataluña una operación similar con Esquerra, de forma que arrinconase a Convergencia, que es lo que ha ocurrido, y que en estos momentos se quedase con el mando en Cataluña, como ha ocurrido, con el compromiso de que a cambio Esquerra respaldaba siempre al Partido Socialista, como ha ocurrido. Es decir, estamos en la segunda fase de un plan tratado hace más de dos décadas, ya se ha cumplido y ya se ha conseguido en Cataluña, por eso hemos visto esa mesa de Pedralbes, por eso hemos visto esas cesiones, por eso hemos visto el indulto, por eso hemos visto la rebaja del delito de malversación, por eso hemos visto todo lo que hemos visto, por eso se le trata a Cataluña de una forma separada de todo el resto de comunidades y ahora van a por el País Vasco, que es el mismo esquema. ¿Cuál es el problema? Que si esto sucede, efectivamente la derecha se queda con un cordón sanitario totalmente cerrado y firme, de forma que llegar a la gobernabilidad es muy difícil, que de hecho es lo que ya se empieza a observar, es muy complicado arrebatarles el poder. Esa es la esencia de lo que negociaron. Entonces vemos la escenografía final, que coincido 100% con lo que estabais diciendo, pero es que esto ha tenido una escenografía inicial en la que de hecho a una banda terrorista que estaba aniquilada en la vía de la acción y en la vía de los actos por las fuerzas y por la seguridad del Estado, por la aplicación de la ley, por los pactos con Estados Unidos en materia de seguimiento de conversaciones telefónicas, por la labor de un gobierno en el que estaban todas las instituciones metidas y por una labor en la que supuestamente había entrado en el pacto por las libertades y contra el terrorismo incluso el propio Partido Socialista, que evidentemente no fue así porque lo traicionó. ¿Y qué es lo que hizo? Negociar precisamente para rescatar a ETA. Está claro. Oye, una de las cosas precisamente que le recriminaba hace unas horas en la Cámara Alta Alberto Núñez Feijo al figura era que había siempre elegido la compañía de los etarras, de los criminales, de los asesinos, que son a los amigos a los que él prefiere y había eludido la compañía o había despreciado, le había escupido la cara a Feijo, no lo ha dicho así. La expresión es vía la compañía o la mano tendida o el apoyo de partidos constitucionalistas, como puede ser el PP, como puede ser Vox, etc. ¿Qué impresión? Y bueno, luego le ha pegado una somanta de bofetadas. Me ha gustado esta tarde Núñez Feijo, me ha parecido, hombre, en fin, le ha faltado saltarle encima al escaño, pero vamos, le ha puesto en su sitio. A mí me ha gustado la intervención de Feijo y la cara del figura es de estar bastante tocado. Sánchez no tenía la cara de sus mejores tardes y ese gesto de chulangano que tiene a veces con el labio medio de lado, ese bruxismo lo tenía ya completamente perdido. Debe de ser que ya va asumiendo que le quedan pocos meses y está recogiendo las fotos del despacho. No lo sé. Ojalá. Lo que pasa, Eurico, es que, vamos a ver, el plan que ha trazado el Partido Socialista hace más de dos décadas, el problema es que no se desarbola con una intervención en una cámara. Es decir, estamos hablando de una cuestión que ha permitido, y tú lo sabes, Eurico, que en estos momentos tengamos que estar discutiendo, como si fuese una cosa normal y que tengamos que estar discutiendo con un montón de gente defendiéndolo, el hecho de que haya 44 terroristas metidos en listas, siete de ellos asesinos. Quiero remarcar esto porque hoy han lanzado un supuesto bulo, me imagino que desde determinadas derivaciones mediáticas, muy conectadas con la izquierda, pero han lanzado el bulo de que los siete asesinos no iban a estar en listas. Los siete asesinos sí van a estar en listas. Y supuestamente nos tenemos que fiar de su supuesta palabra de que si ganan no recogerán el acta, etcétera. Mira, es que me da olímpicamente lo mismo lo que quieran hacer con el acta. No voy a poner ejemplos. La cuestión está en que van en listas y están reivindicando el terror. Esa es la historia. Pero no pueden no oír, Carlos, esta mañana, que yo tampoco, la primera media hora, me lo explicaba precisamente Carlos García, que está un buen rato hablando con él. Me decía Carlos, no, no, las actas están cerradas. No hay forma de sacarles. Las listas están presentadas, van ahí. Están presentadas, van. Otra cosa es que ellos, que no lo van a cumplir ni siquiera, Feijó, yo creo que es el único, bueno, en fin, pero se lo tenía que decir, no voy a decir por tanto que sea un ingenuo ni mucho menos. Alberto Niño Feijó le decía que lo pacten por escrito. Un tío que ha pegado tiros en la nuca y ha puesto coches bomba va a respetar un escrito. Pero bueno, pero efectivamente no, no, no hay forma de sacarles. Van y van ahí. Pero, pero a lo que voy es a que, vamos a ver, en una tarde, en una cámara, en este caso en el Senado, en el Cámara Alta, no se puede cambiar lo que lleva tanto tiempo. Es decir, el convencimiento por parte del PP y el convencimiento por parte de Vox de que hay que dar la vuelta a esto culturalmente tiene que ser muy profundo. Y esa es la verdadera vía con la que conseguiremos cambiar esto. En España nos hemos acostumbrado ya, a estas alturas, a que los violadores estén en la calle, los ocupas estén en nuestras casas, los terroristas y asesinos estén en las listas, los autónomos estén arruinados, los agricultores no tengan agua, las empresas tengan que estar fugándose. Es decir, han dado la vuelta culturalmente a España. Es que yo quiero recordarle a la gente lo que era España antes de la llegada de un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. España tenía una tasa de paro muy cercana a la de Alemania. La prima de riesgo en Europa no se medía con respecto a Alemania, se medía con respecto a España. España era la que cantaba a las 40 en la Comisión Europea, en Bruselas, en el Consejo Europeo, cantaba a las 40 a Alemania, a Francia y a Holanda por sus incumplimientos en déficit. Porque nosotros fuimos los primeros en entrar en disciplina real fiscal. Nuestra deuda no se reducía en porcentaje, se reducía en importe, cosa que no había ocurrido nunca. A nosotros, Estados Unidos, nos iba a meter directamente por el tobogán de Sois, el país respaldado, en el G8. Frente a Marruecos, los que mandábamos éramos nosotros. El Tratado de Niza, de mandos sobre toda la Unión Europea, era remodelado y de hecho por eso salió el Tratado de Niza para que España tuviera más peso que lo que le correspondía por su población. Y la Carta de los Ocho dentro de la Unión Europea instauró un sistema en el que los que mandaban en Europa no eran Francia y Alemania. Era en aquel momento Reino Unido que estaba en la Unión Europea, era Portugal, era España, era Italia y era Polonia. Esa es la España que llegamos a tener. Y en estos momentos tenemos una España absolutamente dada la vuelta. O sea, lo que quiero decir es que la labor de destrucción que ha hecho esta gente, que dura ya mucho más de dos décadas, está alcanzando en estos momentos la guinda del pastel. Pero eso no significa que tengamos que atacar exclusivamente la guinda. No, 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 no. Lo que hay que dar la vuelta es a todo el pastel. Este pastel es un pastel que se basa en que un etarra puede ser defendido públicamente como una persona que tenga que integrar una lista. Y sin embargo una persona, y voy a poner un ejemplo como José Manuel Sorial, que se le bombardeó porque decían, ha mentido, tuvo que salir corriendo poco menos que camino de la luna. Esa es la situación. Y era todo mentira, todo mentira. El caso Salmón, todo mentira. Y salió doscientas veces a dar explicaciones. Estos no dan ni la primera. Y cuando se les piden explicaciones simplemente diga, y usted estaba ya aquella noche cenando. Sale Pachinadi, que es el delegado del gobierno, la carrera de San Jerónimo, y dice, ¿y a ti qué más te da? Y así lo resuelven todo. Y el problema, Carlos, es que lo que tú dices es real. Pero es que son varias décadas y siempre me dicen que, intente moderar un poco mi lenguaje, me lo dicen los míos, los otros me insultarán, les gustaría verme ahorcado y a ti y a todos los que estamos en esta mesa y a cientos, a centenares de periodistas libres. Pero digo, y me dicen, diga usted que la sociedad española parte está alienada. Digo, no puedo decir eso. Parte de la sociedad española está comida y envenerada por el sectarismo, por el odio o, discúlpeme el término, o completamente gilipollada por todo lo que ha cantado magistralmente Carlos Cuesta. Les parece normal que estén los violadores en la calle. Les parece que Otegi es un hombre de paz y les parece que ETA es un asunto del pasado y hay que pasar página, pero se acaban de encontrar con Franco tomando copas o tomando el aperitivo en la calle, allá la de Madrid. Y hay más de 10 millones de personas que están dispuestos a marcha martillo a defender eso y a decir que todo lo que decimos nosotros, Carlos, son fascistadas. Y eso es una labor de décadas la que tenemos por delante. Y yo soy bastante pesimista. No lo sé. La verdad es que no soy fácil de alcanzar por el desaliento, pero lo que tampoco quiero es que nos engañemos y que pensemos que esto simplemente con un cambio de gobierno ya se ha solventado. No. Esto se solventa con un cambio de gobierno y con empezar a gobernar en la dirección en la que hay que hacerlo. Independientemente de quién esté. Pero la labor por reconquistar es brutal. Es brutal. No es normal que la persona que tenga que estar llorando por las esquinas sea el propietario de vivienda y el que esté cachondeándose de todo desde la ventana de la vivienda de ese propietario sea el que ocupa. No es normal que las mujeres violadas o los chavales que han sufrido casos de pederastia vean cómo sale una norma para soltar un ejército de más de 100 violadores y con rebajas de penas para más de 1.000. No es normal que haya tarras en una lista. No es normal que la portavoz en el Congreso de un grupo parlamentario sea Merche Puroa condenada por apología al terrorismo. No es normal. No es normal que los golpistas estén en la calle y se les haya indultado. No es normal nada de todo lo que estamos viendo. Está meridianamente claro. Carlos Cuesta, no te ruego más minutos. Gracias por tu análisis y te envío un abrazo. Nos vamos viendo y nos hablamos en unos días. Cuídate, Carlos. Un abrazo fuerte.